¿Con qué propósito se llevó a cabo la encuesta y qué características tiene en materia de ficha esta investigación que realizaron ustedes? Para comentarte un poco Ernesto, hacemos esta encuesta de opinión pública tres veces al año como Sid Gallup para medir la realidad nacional, también evaluamos la situación de país, evaluamos también al presidente en turno y evaluamos finalmente la política en general, ¿verdad? ¿Cómo está la política en el país? Tres veces al año hacemos las mismas características, el mismo objetivo, ¿verdad? Con adultos mayores de 18 años, salvadoreños, hombres y mujeres. El margen de error de la encuesta es de más o menos tres puntos. Hacemos un total de 1.205 encuestas cada medición en todo el territorio nacional. Esto tiene cobertura tanto rural como urbano y es representativa de toda la nación. Para comentarte un poco los detalles de la encuesta. A ver, es una evaluación de la realidad nacional y del gobierno. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es el gobierno y otra cosa es qué es lo que está pasando en el país. Exacto, evaluamos la situación actual del país en general, qué es lo que está sucediendo, qué tiene a los hogares salvadoreños preocupados, qué tiene a los salvadoreños escuchando noticias o qué es lo que han escuchado y qué está pasando en el país. Pero es que al salvadoreño no le interesa realmente lo que está ahí, lo que le interesa es ganarse el pan de cadilla. Es una tesis que no de alguna acompaña esta, digamos, esta conclusión o esta visión que tú planteas. La verdad es que el salvadoreño en promedio sí tiene interés en saber quién está gobernando su país, cómo lo está gobernando. No es simplemente yo me basto o yo me baso en ganar el pan de cada día. Sí hay interés por parte del salvadoreño en medir cómo se está evaluando El Salvador, cómo se está desarrollando cada una de las acciones que permitan a las personas salvadoreñas tener un mejor estilo de vida, tener una mejor posibilidad de empleo. Entonces, sí el salvadoreño busca poder tener esa seguridad de que se están haciendo todos los esfuerzos para poder ellos tener el suficiente... Poder de decisión. Poder de decisión. A la hora de cualquier, digamos, momento coyuntural que se presente. Definitivamente yo concuerdo con Gabriela. Los salvadoreños se mantienen informados y al mantenerse informados nosotros podemos ver entonces qué les interesa es la realidad nacional. ¿Qué toma de decisión es más correcta? ¿Cuál es la decisión más correcta? Salvadoreños de 18 años y más fueron consultados, ¿no? Exacto. 1.205 encuestas en todo el territorio nacional. Como Sid Gallup hacemos toda la recolección en tablet, ya no utilizamos papel, hemos dejado eso atrás. Obviamente esto nos da mucho mayor control sobre la calidad de la información recolectada. Con la tablet nosotros podemos ver, tiene sistema de GPS, lo que significa que luego podemos levantar un mapa donde se recolectó cada una de las encuestas y los segmentos que se tocaron. Y también tiene el control de grabación de audio en el que nosotros luego verificamos que las preguntas se hicieron tal y como estaban. El planteamiento de cómo cree que va el país es que este refleja que prácticamente va por el rumbo equivocado, del 81% según la investigación. ¿Por qué razón y cuáles son las argumentaciones o aquellos aspectos que ustedes lograron encontrar, digamos, en estas respuestas? Definitivamente diría que 8 de cada 10 salvadoreños percibe que el país va por el rumbo equivocado. Y esto tiene que ver mucho con el alto costo de vida y la inseguridad. Son los dos, ambos aspectos que más mencionan la población salvadoreña al hablar del rumbo equivocado. Y si pueden ver ahí en la pantalla, prácticamente desde 2015 se estabilizan las opiniones hacia el rumbo equivocado. Se ha estabilizado la opinión de los salvadoreños de ir por el rumbo equivocado, como pueden ver. Es decir, que no varía, no varía, no hay un cambio para que esto desde el 2015 haya hecho pensar algo diferente. Exactamente. ¿Es eso lo que nos indica? Exactamente. Y lo que podemos analizar es que la población no ha tenido ninguna acción de parte del gobierno, ninguna acción alrededor de las personas, ha tenido un impacto positivo en la opinión de las personas. O sea, se ha mantenido de esta manera pesimista, por así decirlo. ¿Por qué están pensando ellos que vamos por el rumbo equivocado? Porque las noticias que impactan son estas, las de muerte, asesinatos, violencia y crimen. Ahí vemos y les preguntamos a las personas. Aquí está el resultado, digamos, del factor por el cual provoca la percepción en la población. Exacto. ¿Visieron ustedes noticieros y periódicos también? A ver, veamos un poco el resultado de esto. Ok. Veo algún noticiero y les preguntamos si lo hacían todos los días. La mayoría de la población nos dijo que la televisión o telenoticieros sí lo veían todos los días. Por el otro lado, la mayoría también mencionó que no leen los periódicos todos los días. Los periódicos son los dos números que arrojan más alto. Entonces, el periódico cada vez menos. O sea, los noticieros, sí, sí, los noticieros tienen el mayor de los impactos, entonces, en esa percepción, ¿no? Sí. Exacto. Uno de cada tres salvadoreños, por lo menos, ve un telenoticiero de manera diaria, a diferencia como lo es la prensa escrita, que se ve claramente como se está perdiendo esa costumbre de leer los periódicos, de leer noticias. Y eso lo podemos ver día a día. Platicábamos hace unos días con Soylea y veíamos cómo el periódico cada vez viene más delgadito. Ya no viene tan llenito de noticias, ya no viene tan llenito como era en época anterior. Exacto. Bueno, hay que reconocer también que, al igual los periódicos en papel, al igual que nosotros los medios electrónicos, tenemos un factor de competencia que es la nueva era digital, ¿no? Claro, claro. Y ese es un factor que, obviamente, influye. Esta primera, llamémosle, a ver, indagación que se ha hecho de cómo se mide la percepción, o que mide la percepción por influencia de, bajo estos términos de las redes sociales, ¿para qué puede servirle a un político, por ejemplo? Bueno, quizás el principal objetivo es poder llegar, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono celular? O sea, hacer una apuesta más directa a este sector. Exacto. La parte de redes sociales, en los últimos años, tanto jóvenes, ahora lo vemos también en adultos, está teniendo un gran auge. Y la gente busca información de manera inmediata. Mira, y es que es un fenómeno, no sé, voy a ser práctico en decirlo, bueno, ¿será que ahora las vallas, ahora las pintas y pegas, que ya no existe, gracias a Dios? Obviamente, eso quedó ya en el pasado, ¿no? Sí, quizás los... Y ahora la necesidad de un político, independientemente, siempre es buscar redes. Exacto. Claro, miren, nos dejemos del lado Trump, que fue lo que pasó, maneja bastante influencias en sus redes sociales, y le dio el truco, pues prácticamente, aunque ha sido criticado, él ha utilizado las redes sociales para comunicarse con la población. Y yo creo que cualquier político hoy en día, salvadoreño también, debe tomar en cuenta las redes sociales como un punto muy importante en el que puede tener una comunicación directa con sus siguientes seguidores. A ver, ¿y será bueno, beneficioso? Porque casi por lo general la población lo que busca es estar cerca, o mejor dicho, le gusta que el político esté cerca de ellos, y no necesariamente por eso. Por eso, son comportamientos que obviamente van a ir variando, ¿no? Y varían y influyen. ¿Qué tan conveniente es para un político estar cerca o estar mediáticamente cerca? Yo creo que la política tiene que ir muy de la mano de la opinión de los salvadoreños. Las redes sociales le permiten a uno poder dar su opinión en cualquier momento, desde su celular, desde su computadora, desde su tablet. Entonces, para una personalidad política dentro del país debe de ser importante saber leer lo que las personas me están pidiendo, saber leer lo que está pasando. Entonces, ese contacto directo entre salvadoreño y político por medio de las redes sociales creo que es un canal muy beneficioso que le puede llegar a dar, como mencionaba, el triunfo, o llegar a darle más conocimiento y más realce a una personalidad política. No es aplicable para sociedades como las nuestras. Y si lo tomamos como punto de honor también saber el acceso a la, digamos, al aparato, a lo electrónico que hay hoy en día. Hay de encuestas, encuestas, no tengo el dato, pero sí sé que en el país, quiero ver, siete u ocho de cada salvadoreño tiene un teléfono. Pero, no sé si inteligente ahí ya no entro, pero sí recuerdo un poco que las investigaciones me llevaban a eso. Yo creo que también tiene que ser una combinación de las dos. A pesar de que sí hay bastante alcance a través de las redes sociales, yo creo que también cualquier político debe tener un contacto personal, como usted lo decía. Yo creo que tiene que ser una buena estrategia que combine ambas, tanto las redes sociales como las presentaciones en personas, o llegar a conocer al político en persona, uno a uno. Yo creo que tiene que ser una combinación de ambas para que la población realmente lo llegue a conocer. Es preferible tener seguridad a estar hablando de democracia. Yo necesito que me resuelvan un problema de seguridad. Es una situación muy crítica. ¿Hay algo positivo que se pueda recoger de la administración actual? Pues, de manera general, hay programas sociales que son muy bien vistos por la población. Sin embargo, de manera general, hace falta atacar el problema prioritario todavía. Que es el tema de la inseguridad. O sea, sigue siendo el factor que golpea, es la conclusión que hacemos ya en el balance de gestión. Definitivamente. Bueno, vámonos entonces al tema político, al tema político, la política nacional. Vamos a ver, ¿qué dicen estos resultados? Y es precisamente lo que tú estabas diciendo. Prefiero vivir, perdón, que me resuelvan el problema de la seguridad, de la inseguridad, a que la democracia, pues al final, tiene una connotación crítica y preocupante, como tú lo decías. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que las familias salvadoreñas y los salvadoreños en general han perdido mucho la confianza en los políticos. Realmente no confían en los líderes del país. Se ha perdido total confianza y eso lo vamos a ver en los resultados. Se ha perdido confianza en el quehacer de los políticos en el país. Y la política nacional en general ha perdido mucha confianza. O sea, realmente prefieren que me resuelvan la seguridad antes de ver quién va a ir en estas elecciones, antes de realmente eso pasa a un segundo plano. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al pensar en políticos? ¿Cuál es la respuesta de la población? Corruptos. No hacen y no sirven para nada. Hay otras opiniones ahí. Son mala gente. Son tramposos, infelices. Esas son las opiniones que hay actualmente de los políticos en el país. Y el político en general. Aquí no tenemos colores. Aquí la pregunta es a los políticos y la política en general del país. A ver, clase política de este país, pónganle mucha atención a esto, pues, porque no es extraño saber que la imagen de los políticos está bastante por el suelo. Pero no de todos, pero por uno pagan todos seguramente, lamentablemente así. Los partidos políticos van a tener que buscar a alguien que se aleje precisamente de estas características negativas que tiene de percepción el salvadoreño. Definitivamente, como decía Gabriela, va a ser un voto bastante definido por candidato. El actual alcalde capitalino, Nayib Bukele, es quien predomina esta evaluación con un 73% de comentarios favorables versus un 17% que comenta ciertos comentarios de favorables. Ahora, seguido de este está Norman Quijano con un 43% y un Roberto de Aguizón también le sigue. Vemos también como secuela Carlos Callejas, que es muy sonado hoy en día también en la política nacional por ser un candidato a la presidencia por parte del partido de derecha. Se menciona, aunque entiendo que no hay, obviamente están en un proceso bien prematuro, sobre todo para sacar sus planillas de diputados y alcaldes, los partidos, especialmente Arena. Exacto. ¿Por qué sale él ahí? Sale porque la población salvadoreña en sí está empezando a darse cuenta de que esta persona, Carlos Callejas, está dándose a conocerse, está perfilando para poder lograr ser candidato por parte del partido. Interesante es que lo hemos visto en otros estudios que para una persona poder optar a ganar un puesto, ya sea diputado, alcalde, presidente, debe de tener obviamente un reconocimiento de la población. Y vemos acá como él se perfila dentro de los primeros cinco personalidades políticas con los porcentajes más altos en cuanto a comentarios favorables. A ver, pero el primero en tenerlo es Nayib Bukele, ¿no? Exactamente. Seguido de Norman Quijano. El doctor Norman Quijano, una opinión favorable. Exactamente. Luego tenemos a Roberto Dawison y tenemos a Carlos Callejas. Exacto. ¿Qué nos dice esta encuesta? Pues realmente ahorita no hay ningún partido preferido, eso es lo que arrojan los resultados. Un 63% según esta lámina nos dice de que ninguno. Y lo que vemos siempre, de la misma mano como íbamos, la confianza en los partidos y en la política en general, se ha perdido bastante la confianza. Por eso nos perfilamos que para estas elecciones que vienen en el país van a ser mucho, mucho peso del candidato que se elija. ¿Por qué? Porque realmente no hay mucha identificación, ni uno ni otro está perfilándose como para ser el preferido. Hay seis de cada diez salvadoreños dicen que realmente no tiene partido preferido. No va con un partido político específico. ¿Qué significa esto? Significa que hay un nicho poblacional fuerte para que cualquier partido, cualquier candidato busque ese segmento de ese voto. Totalmente. Ahorita... Pregunta Mario Pacheco, estimado Neto, ¿cuándo evalúan tendencias políticas? ¿Se toma en cuenta que solo el 30% de la población vota? Sí, se toma en cuenta, definitivamente. Tenemos que tomarlo en cuenta y los resultados son en base a eso realmente. O sea, estamos hablando del 63% de la población menciona no tener ninguna afiliación real con ningún partido, no mencionan decir yo me voy con ellos. Si los que vemos ahí en los porcentajes son el voto duro, por así decirlo. Realmente las personas que tienen voto duro y que realmente sin importar qué condiciones estén, siempre van a votar por ese partido. A ver, el FMLN aventaja por dos puntos a Arena. Sí. ¿Sí? Es una diferencia significativamente mínima. Mínima, pero es el voto duro, según lo reflejan en la investigación que ustedes hacen. Sin embargo, el 63%... No tiene ningún tipo de afiliación. Estamos a menos de un año de las elecciones para alcaldes y diputados. Va a ser interesante ver cuáles son las acciones que los miembros de los diferentes partidos van a realizar para poder contrarrestar todas estas opiniones negativas que se tienen de sus actuales personalidades políticas. ¿Por qué el doctor Norman Quijano sale más favorable con las opiniones en la hora de los indicadores, de la lámina con indicadores? Yo creo que hay bastante percepción. ¿Arrastra todavía el curso de su imagen como alcalde que fue? Definitivamente. Definitivamente el doctor Norman Quijano siempre ha tenido una buena opinión de los salvadoreños en nuestras mediciones. Eso no ha cambiado. Si ven, así como tiene opiniones favorables, así también tiene un alto nivel de desfavorables. O sea, pero ha sido uno de los que ha salido mejor evaluado de manera general, ¿verdad? A ver, ¿qué nos dice esta otra muestra? Bueno, este es ya el resumen, entiendo, de lo que podría ser el término Nayib Bukele y Carlos Calleja, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice Nayib Bukele, ese es el comunicado de la ficha que ustedes tienen, son las personalidades políticas que en estos momentos poseen los mejores índices positivos de conocimiento. A ver, explícame un poco esto. Eso es lo que mencionaban, ¿verdad? Les preguntábamos qué opinión tienen de la lista de políticos y de personalidades del país. Y como ven, Nayib Bukele tiene un 73% favorable, a ese le restamos el desfavorable y queda el índice positivo de 61. Históricamente, tiene, estadísticamente hablando, tiene superioridad numérica definitiva Nayib Bukele sobre el resto. Conocido por el 85% de la población Nayib Bukele. Exacto, exacto. Estos solo son elementos que arrojan un pulso de opinión en la población y se tiene por delante todo este tiempo para poder redefinir un poco esta tendencia y esta corriente. Conclusiones, a ver. Realmente ahorita la conclusión principal, a pesar de que hay mucha desconfianza, a pesar de que hay mucha percepción pesimista del rumbo del país, las elecciones nos dan una esperanza. Y como siempre es algo característico de los salvadoreños, siempre miramos hacia el futuro. Y yo creo que el voto va a ser definido mucho por el candidato. Y pues, a ver de manera positiva el futuro, ¿verdad? Como siempre. Gabriela. Pues concuerdo mucho con lo que Soyla ha comentado. El salvadoreño tiene mucha esperanza en las próximas elecciones, a que van a haber cambios concretos en la manera de ver el rumbo del país, a darle un cambio de 180 totalmente. Y los partidos políticos a buscar a alguien que se aleje de todo. Exactamente. Yo creo que esos son los dos elementos importantes en esto. Mucha expectativa, mucha esperanza en las elecciones, a pesar de toda la inconformidad que existe. Y sobre todo también a la presentación de un candidato que se aleje un poco de todo lo tradicional y negativo que ha tenido la clase política. Diálogo con Ernesto López